Hola, mi nombre es Alberto Cardoso, soy del colegio alemán Alexander von Humboldt y hoy voy a enseñarles a cómo realizar el efecto de Jumper con el programa de la barra de Adobe After Effects. After Effects es un programa con el que puedes realizar diversas introducciones, animaciones y efectos de video como el que les voy a enseñar hoy. Vamos con el tutorial. Hola a todos, bueno, esto es lo que realizaremos en este tutorial. Bueno, empezaremos. Lo que se necesita es tener grabado un video como este. Aquí podemos ver cómo se grabó más rápido. Brinco y luego me voy recorriendo hacia el lugar donde quiero caer. En este caso es por acá. Es lo único, así es como se tiene que grabar esto. Otra, las otras dos cosas que necesitamos es este video y este. Bueno, abrimos nuestro After Effects y agregamos las tres cosas que necesitamos a nuestro proyecto. Ok, primero pondremos nuestro video. Para empezar necesitaremos... Necesitaremos que el fondo esté libre, que no haya nada. Ya que se coloca la cámara, aquí. Necesitaremos que el fondo esté libre, que no haya nada. Aquí es el fondo esté libre, que no haya nada. Lo arrastramos hasta el principio, llevamos la línea hasta el inicio, seleccionamos el botón derecho y nos vamos a tiempo sin congelar tiempo. Ok, cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre seleccionando el video y apretando la tecla Enter. Le pondremos el fondo. Ya que lo tenemos podemos ver que no se mueve nada. Ya absolutamente está todo quieto, está congelado tiempo. Ok, ya que tenemos esto, vamos a agregar, vamos a duplicar esta capa seleccionando Control D. Es lo mismo, es el fondo 2. Con el fondo 2 lo que vamos a hacer es quitarle, agarrar el botón de cancelar tiempo. Y lo duplicamos también, Control D. El fondo 3 que nos marca, Treffer, lo vamos a crear, lo vamos a nombrar como Original. Ahí está. Ok. Este va a ser nuestro salto. Lo pueden llamar Original o Salto. Entonces, podemos ver como ya se mueve. Bueno, que haremos. Se empieza a mover y en el momento en el que va a brincar, llega al punto más alto. Aquí. El momento que queremos que desaparezca, ahí lo vamos a usar. Vamos a recorrer, a recortarlo hasta acá. Y entre el fondo 2, que mejor para más que no ya lo nombraremos, Original. Lo vamos a recortar hasta el mismo lugar donde vamos a desaparecer. Aquí. Podemos hacer nuestra barra de tiempo más larga para poder ver mejor. Y podemos ver que todo esto nos faltó de recortar. Bueno, entonces ya quedaría algo así. Vemos que no se ve nada cortado el video, entonces podemos continuar. El momento que llega aquí, seleccionaremos el video de salto y al igual que el fondo, congelaremos el tiempo. Ya que está congelado, podemos ver como quedó. Eso es. Ok. Ahora, que haremos con esto. Vamos a recortarlo. Para recortarlo, seleccionamos la herramienta pluma. Hacemos zoom, podemos hacer zoom. Con H, sirve para arrastrar video y con G, regresamos a nuestra pluma. Empezamos a marcar poco a poco el objeto que va a desaparecer. En este caso soy yo. Empezamos a marcar el contorno del personaje u objeto. Que es el que va a desaparecer. Ok. Ya que ustedes con más calma lo pueden realizar más rápido. Yo ahorita lo estoy haciendo. Bueno, más rápido lo pueden hacer o con más exactitos. Es mejor que lo graban más de cerca. Y el video tiene que estar grabado en un tripié. ¿Por qué en un tripié? Para que no se esté moviendo la imagen. Ok. Ya lo tenemos. Quedó así. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, para que desaparezca, vamos a cambiar los tonos. Vamos a quitarle opacidad. En transformar. En opacidad vamos a presionar el reloj. Nos vamos a ponerlo justo en el inicio. Ahí está. Seleccionamos el reloj de opacidad. Y le quitamos la opacidad y la ponemos en cero. Ahí está. Ya quedó. Ya desapareció. Nada, es que como podemos ver quedó muy cortado. Brinca y desapareció. Ok. Esto ya lo pueden recortar para que no oculte tanto espacio. Vamos a meter el humo morado. Con el humo morado lo vamos a poner en el mismo momento en que desaparece el objeto. Como podemos ver, está igual. Está en el mismo momento. Ok. Pero, ¿qué pasa cuando llega ahí? Se ve en blanco. ¿Cómo quitar eso de blanco? Vamos a seleccionar en ese botón. Este. Le picamos. Y ven como cambia todo esto. Le picamos en esa línea. Y vamos a seleccionar multiplicar. Ok. Ya vieron. Ya se quitó con multiplicar. Ahora. Ahora. Donde. Está. Marcado el salto. Ahí es a donde tienen que llevar. Pueden. Puede ser más como para ustedes. Ponerle la opacidad para saber en dónde está el objeto. Ahí está. Ahí está. Entonces. Seleccionan. El humo morado. Lo ajustan al tamaño. Aquí está. ¿Verdad? Y ahora sí. Quitan. Quitan la opacidad. Sí. Entonces así es más o menos como va quedando. Y desaparece. Ok. Ahí está y vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya. Para que se vea mejor y más oscuro. Vamos a meter. El negro. El humo negro. Igual. Checamos que está bien alineado. Ahí está. Está bien alineado. Y igualmente. ¿Qué es lo otro? Vamos a seleccionar multiplicar. Ya se apareció. Lo seleccionamos. Y ya quedó. Entonces ahora va a quedar así. Eso. Para el aterrizaje es algo mucho más sencillo. Nos vamos al momento en el que queremos que aterrice. Aquí es el momento en el que quiero que aterrice. Entonces. Vamos a. Duplicar. El original. Y lo vamos a alargar. Y con la barra de tiempo vamos a ver en qué momento se me cae. Ok. Ya que lo alargo. Veo en qué momento va a aparecer. Aquí es cuando quiero que aparezca. Y ahora recorto todo lo que ya pasó. Y solo dejo en el momento que quiero que desaparezca. Lo regreso acá. Lo regreso acá. Ok. Lo ponemos hasta arriba. No va a estorbar. Y podemos. Duplicar. Estas dos. Entonces. ¿Qué haremos con estas? Las recorremos un poquito más. Para que sea cuando aparezca. Pero. Queda en el mismo lugar. Entonces las vamos a mover. Al lugar en el que el objeto aparece. Y. Las tendremos que subir. Para que sea. Ok. Ya están arriba. Las colocamos. Y hacemos más chiquitas. Para que. Para que se vea. Atrás. Más chiquita y más concentrado. Ya quedó. Así es como va quedando. Uno. Y dos. Aparece. Ustedes pueden acortar el tiempo. O como quieran. Y ya pueden terminar. Cortando. Todo lo que atrás. Así es como nos queda. Uno. Dos. Excelente. Ahora para renderizarlo. Y guardarlo. Poner. Add to render to. Seleccionan aquí. Podemos nombrarlo. Jumper. Efecto Jumper. Su nombre. Ya no. No se como quieran llamarlo. Y guardar. Yo no lo guardo. Ya lo tengo. Guardar. Y luego render. Y así es como ya se guarda. Ahora. Pueden agregar. Diferentes. Tipo. Efectos de sonido. Ya pueden buscar en YouTube. No se. Un tipo de explosión. Humos. Voy a hacer esto con la. Este. Crearlo ustedes mismos. Y. Para descargar. Estos tipos de humo. Es muy fácil. Pondré yo aquí. El humo. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Y ustedes pueden descargar este video. Y recortar. Recortar la parte del humo. O buscar. Algún video. Que les llame. La atención. Bueno. Este fue mi tutorial. Muchas gracias por vernos. Soy Alberto Carduso. Del Colegio Alemán. Alexander von Jumbo. Gracias. Buenas tardes. Agüe puedes ver. En los miembros. Comenzar. Comenzar. Am effort. Comenzar. Comenzar. Gracias.